Lisboa, la capital de Portugal, es una ciudad vibrante y encantadora con una rica historia y una arquitectura impresionante. Conocida por sus calles empedradas, sus coloridos azulejos, sus colinas ondulantes y sus magníficas visitas al río Tajo, Lisboa ofrece a los visitantes una mezcla única de tradición y modernidad. La ciudad tiene una amplia oferta cultural, desde museos y galerías. En el barrio Alfama podrás tomar un tour en donde conocerás sobre la música fado, que es típica de esta región. Es una música nostálgica y con unas voces maravillosas. La forma para llegar a Lisboa es a través del Aeropuerto Internacional. Desde ahí puedes llegar al centro en autobús, metro o taxi. También es delicioso disfrutar el tour por tranvía, el número 28. Resumen, Lisboa es una ciudad fascinante, con mucho que ofrecer a sus visitantes, desde una rica historia y arquitectura hasta su bulliciosa vida cultural y gastronómica. Definitivamente debes disfrutar los pasteles de Belén y los pasteles de Bacalao. También visitar el Museo de Bacalao, que lo encontrarás en varias partes en la ciudad. Otra zona muy turística es Sintra, en donde podrás conocer cuatro tipos diferentes de castillos. En mi caso fui al castillo marroquí, que tiene una arquitectura hermosa de tipo árabe. Estos castillos y palacios que hacen de Sintra un destino tan especial en Portugal, están clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, debido a su rica historia y arquitectura única. Sintra es un lugar imprescindible para los amantes de la historia, la arquitectura y la belleza natural. Podrás recorrer todos estos espacios en caminos que están delimitados, llenos de árboles, de cascadas y de naturaleza. Tómate este espacio para tener un break, un descanso, cuando estés viajando. En resumen, Lisboa es una ciudad fascinante, con mucho que ofrecer a sus visitantes, desde su rica historia y arquitectura hasta su bulliciosa vida cultural y gastronómica.